No, este es para el de Madonna Ahí está, mira Contra el de Blin, a ver ¿Está por el de Madonna? Este sí me escribe Mujeres trabajando, mujeres trabajando Que pendeja Ahí está, la odiosa Sí, haga esto, haga el otro Ya la vieron todos, todos la vieron Gracias, gracias